El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri, ya cuenta con sede propia y anunció que recibirá el aval del partido Cambio Radical. Luis Fernando Ocampo Chiri dio apertura a la sede de su campaña, ubicada en la carrera 26-31-94, donde espera recibir a todos sus seguidores y contarles sus proyectos de cara a la alcaldía de Tuluá. Es un motivo de orgullo, también de alegría para todas las personas que creemos en este proyecto de ciudad. Es muy difícil llegar a estas instancias con todos los altibajos y con todos los trancones que en realidad a veces se presentan en una campaña hacia una alcaldía. Hoy, de la mano de Dios, la verdad es que hemos podido salir adelante con lo del aval. El aval lo tenemos prácticamente, ya es un hecho. Y queremos que de pronto las cosas y nuestro proyecto sigan de la mano de Dios, dándonos la confianza de la comunidad y tratando de ganar la confianza y recuperar la confianza en la clase política. Vamos a trabajar muy duro para conseguir el apoyo de todos los ciudadanos tulueños que crean un proyecto diferente, en un proyecto de ciudad que sea respetuoso e incluyente. Con esta sede propia, Chiri descarta cualquier comentario que lo señalaba con rumbo a unirse a otras campañas políticas. Yo no voy a formar parte de ninguna parte de nada, ni adhesiones con nadie. La única adhesión que yo tengo es con Dios y con el pueblo tulueño. Esa es la única adhesión que tengo hoy. Voy a trabajar como candidato independiente por el partido Cambio Radical. Vamos a trabajar por una Tuluá que siga con el desarrollo, que siga con el progreso y que tenga una inclusión social, que tenga muchos espacios para que todos los tulueños podamos mejorar nuestra calidad de vida. En esta sede, el precandidato a la alcaldía espera recibir a la ciudadanía que quiera conocer sus proyectos en su aspiración al primer cargo del municipio. Encontrarán las puertas abiertas para que hagan sus aportes positivos, para que de pronto se les aclaren inquietudes y que tengan en cuenta y conozcan de primera mano cuál es el proyecto de ciudad que nosotros queremos para Tuluá. Vamos a trabajar de la mano de toda la comunidad y vamos a ser muy incluyentes, vamos a tener y aportar en realidad un beneficio en la calidad de vida de todos los tulueños. Espera que su aval sea Cambio Radical y asegura que no se respetó la encuesta, pero que él sí respeta a todos los candidatos. La encuesta es que yo no trabajo así y resulta que últimamente nadie trabaja así, entonces vamos a trabajar nosotros de manera independiente y autónoma. Supuestamente uno debe cumplir los pactos y las demás personas no lo cumplen, no, esto es una democracia y lo hemos expresado en varias oportunidades. Yo no tengo inconvenientes con ninguno de los candidatos hoy a la alcaldía de Tuluá, todos son buenos y todos son respetables. Vamos a trabajar y que el pueblo elija de manera autónoma cuál es la mejor opción para nuestra ciudad. Tengo muy buena relación con los demás candidatos a la alcaldía de Tuluá, soy respetuoso de sus proyectos y sus propuestas y también quiero que sean respetuosos de mis proyectos y de mis propuestas. Vamos a trabajar dentro del marco de una legalidad, en un proceso limpio y transparente, pero que esté enmarcado dentro del respeto que es lo que la gente quiere en el municipio de Tuluá. Con su propia sede, Chiri asegura que seguirá adelante y hasta el final con su aspiración. Chiri y Chiri y Chiri y Chiri y Chiri.